¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mejores a los peores junglas, ¿vale? Del meta actual. Os aconsejo que os quedéis hasta el final del vídeo, ¿vale? Porque voy a ir campeón tras campeón diciéndoos por qué está tan fuerte en el meta actual, ¿vale? Dicho esto, ya sabéis que hago coach privado para toda aquella gente que esté pie en un elo, o esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquiera de estos campeones, o quiera aprender a jugar, bueno, o quiera aprender más sobre el microgame y el macrogame del juego, ¿vale? Que es lo importante también. Podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de Whatsapp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Es más, os aconsejo a todos que me sigáis en Instagram, os lo agradecería mucho, al igual en TikTok también. Todo ese apoyo se agradece, y ahí se agradece también el tema de activar la campanita, suscribiros a este canal, coño, y darle like al vídeo, ¿vale? Eso se agradece muchísimo. Y dejar un comentario, porque mucha gente a veces no comenta y yo termino leyendo los comentarios y respondiéndolos, así que, bueno, chicos, comentad. Que tampoco es tan complicado. Bueno, también para saber vuestra opinión respecto a la tier lisa en general, o respecto a algún campeón. Vamos a empezar con el tema de la guía, ¿vale? Bueno, antes de nada, deciros también en la descripción tenéis el link de Gbest, casi se me olvida, ¿vale? Son componentos vitamínicos en forma de gominola para gamers, y bebidas energéticas, ¿vale? Como esas que tenéis ahí detrás. Os lo aconsejo 100%, ¿vale? Echarle al menos un ojo, porque son la hostia. Ahora ya sí, vamos a empezar con la guía, ¿vale? Y, evidentemente, empezamos por Sako, ¿vale? Uno de los mejores asesinos en meta actual ahora mismo, el mejor, por así decirlo. Ahora muchos me diréis, wow, pues yo prefiero a Kha'Zix, yo prefiero... Evidentemente, pero ahora mismo el mejor es Sako. Además de que es súper fácil rankear con él, porque entras en invisible, tiene muchísimo worst, y ya desde el nivel 2 te revienta, ¿vale? Ya solo con él en... Es que desde que empieza la partida ya es un potencial, ¿vale? Es un personaje muy potente. Sí que es verdad que el Ergain quizás se pueda desinflar un poco, ¿vale? Porque hay mucha gente que termina diciendo, ah, es que Sako, sí, en Erry mete mucho, pero luego se desinfla, pero sigue estando muy roto, ¿vale? Y luego a la hora de farmear, farmea bastante bien gracias a las cajitas, y puede terminar diviando gracias al clon, en medio de una teamfighter clones bestial, ¿vale? El tema del miedo es increíble, tiene mucho CC, y es eso, más que nada por el tema del daño y la facilidad que tiene para gankear desde zonas un poco extrañas, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema del salto de la Q. Ya no es que entre en invisible, sino que entra desde... saltando una pared. Por lo que tienes que guardar muy bien contra un saco. Luego, por otra parte, tenemos a Nuno, ¿vale? Sinceramente es de los tanques más productivos en el meta actual, ¿por qué? Porque además de ser muy tanque, hace bastante daño, y tiene un CC increíble, ¿vale? Porque te termina ralentizando, te termina stuneando, y luego con la R, en medio de una teamfighter, como la tire bien, te cagas, y como esté cargada a full, por muy tanque que sea, te emite un huevo. Bueno, lo interesante aquí es, además de que es fácil rankear con el tema de la bola, y eso, coge muchísima velocidad y es fácil entrar en una línea con uno, es muy fácil en general, tiene muchísimo sustain, pero lo mejor es que tiene dos smite, tiene el smite y tiene la Q, que funciona como una especie de smite, que encima le cura. Bueno, el smite también cura, pero la Q le cura más, y encima la Q termina haciendo mucho más daño que el propio smite, por lo que para la que darte objetivos como el dragón, heraldo, varones, y esas mierdas, es de lo mejorcito que hay. Por otra parte tenemos como personaje AP, Fiddlesticks. Yo lo consigo 100 por puto, si en el meta actual no hay nada más puto roto que Fiddlesticks, como AP. Si quieres ir con un jungla, si por ejemplo en tu equipo no tenéis AP, y os toca ir con un AP en el equipo, tío, pillas a puto Fiddlesticks, que es muy fácil de utilizar, y está rotísimo. Aún así, deciros también que tenéis en mi canal guías de saco, por ejemplo, tenéis una guía de saco, una de Fiddlesticks, también, la en uno aún no la he hecho, tío, es verdad, hostia, la tengo que hacer, macho, me la peguisteis hace poco y bastante a más. Ah, qué mierda, tenéis que hacerla. De Fiddlesticks tenéis una guía, ¿vale? El tema del farmeo en jungla, hay muchos trucos para farmar un poco más rápido, pero bueno, el fuerte que tiene es el tema de la ulti, además de que tiene el miedo y el silencio, que es bestial, tiene una puta R, ¿vale? Se lanza medio una teamfight, hace daño en área, te revienta la horta más no poder, y encima luego drena vida a todo el mundo, así que digamos que para iniciar teamfights y para hacer muchísimo daño es de lo mejorcito que hay. Y para banquear también, porque gracias al R pegas un salto y ya como vayas con el flash y el cinto o misil, por ejemplo, ya alcanzas a cualquier enemigo. Por lo que tiene un potencial muy, muy, muy bestia este champ. Os lo aconsejo 100%. Como cuarto campeón, Rek'Sai. Evidentemente el orden no tiene mucho que ver, pero sí que es verdad que los cuatro primeros, cinco primeros, suelen ser personajes que están más mentalizados, ¿vale? Rek'Sai, yo creo que la gente la subestima muchísimo. Es un personaje que con el tema de los túneles te puedes hacer la jungla mucho más fácil, mucho más rápido también. Puedes rankear bastante fácil por el tema de los túneles. Hay algún que otro bug con el tema del túnel que puedes aprovechar un poco más en la distancia a la hora de recorrer un muro. Pero bueno, eso ya con la guía lo explico mejor. Rek'Sai es un personaje que además regenera bastante vida, tiene bastante daño el cabrón, se hace inteligente a hablar gracias a la R, y te es mucho más fácil reventar al típico enemigo, pues el típico ADC, el típico mid-AP, ¿vale? Que esté ahí solo, aislado y tenga machazo de daño, pero no aguanta una mierda por Rek'Sai, digamos, que es bastante bueno para hacer el burst, ¿no? Y luego es un personaje que, si sabes jugar con cuando se mete bajo de tierra, que detecta las pisadas del enemigo, no hay nada mejor que eso. Si lo sabes usar bien y estás muy atento, puedes hacer un container jungle de la hostia y entrar y salir como te dé la puta gana, ¿vale? Y si conectas bien los túneles, pues bueno, llega un momento en el que te hace la jungla muy rápido. Porque los túneles, además, aguantan bastante. Por otra parte, Zack, ¿vale? Un personaje, sí que es tirando AP, pero no es que haga tanto daño, es más por lo que aguanta y porque si le tienes que matar dos veces, por así decirlo, lo matas y se hace creando cuatro mocos que se unen. Si matas los cuatro mocos, lo matas. Pero claro, tienes que matar los cuatro mocos. Te metes e inicias una teamfight, tiene muchísimo CC, el tema de la Q, el tema de la propiedad, el tema de la R, ¿vale? Se pone a saltar, más CC aún. Y luego tiene daño continuado, pero es más que nada por eso, porque aguanta muchísimo y te gankea desde muy lejos, ¿vale? Por eso se le maximiza la E, que es cuando se estira y hace... Salta y te jode bastísimo, te jode la puta vida. ¿Vale? Salta desde zonas que es que... Es que muy bien que guardes muchas veces, a Zack no te lo esperas. Por eso me gusta Zack. Porque rankear con él es como saco, ¿vale? En parte es bastante fácil rankear con él, aunque lo tenga guardeado. Siempre hay zonas, no puedes guardar todo el mapa. Evidentemente hay zonas en las que son como puntos ciegos, en las que puedes aprovechar esa E. Pero es lo que os he dicho, ¿vale? Además puede divertir perfectamente, porque como tiene los moquitos y eso, pues... Por otra parte, Kha'Zix. Junto con Saco, de los mejores asesinos del juego, al menos en meta actual. Sí que es verdad que en early game no tiene tanto, tanto potencial, que bajo mi opinión no está nada mal. Pero sí que es verdad que hasta que no tiene el nivel 6, a mí no me gusta del todo. Pero vamos, aún así es un personajazo de la hostia, ¿vale? Para mí, desde el early game es la polla. Pero sí que es verdad que su early game no es tan bueno como el de otros campeones. Pero bueno, tiene sustain, hace bastante daño, limpia bastante rápido para ser un personaje de daño en área. Bueno, tiene el tema de la E que no hace mucho y la W que se cura. Pero la Q es daño a un objetivo, no a varios. Pero aún así farmea bastante, bastante rápido. Os lo aconsejo 100% porque luego se hace invisible y tres veces más el salto de la E. Encima se puede llegar a resetear si la tienes a evolucionarla. La Q hace más daño y tiene más rango. La W la hace a tres misiles y haces daño a varios y te curas un huevo. Tiene muchísimo sustain y hace un burst de la hostia. Puedes entrar, reventar, salir, hacerte invisible, volver a entrar para reventar a otro, salir y así. De continuo, es un canteo. Luego, Kindred, ¿vale? Como personaje tirador, parece ser que es de los mejores que hay en el meta actual, pero para mí tiene muchos peros. Y es que la gente no sabe usarlo. Si eres capaz de usar bien a Kindred, ¿vale? Sí, te lo aconsejo esto. Me pasa como luego os contaré con Lee Sin Jungla o más bien con Irelia Top. Es un personaje que tiene mucho potencial, pero tienes que saberlo usar. Si no sabes usar, tío, ahí puedes practicar. Practica full. Si te quieres hacer OTP Kindred, allá tú, porque sí que es buen champ y está bastante roto, pero si no eres OTP y se te da medianamente solamente bien, en plan medianamente bien, no, se te tiene que dar de puta madre, ¿vale? Se te tiene que dar muy bien, porque es un tirador, no aguanta y tal, pero tienes que saber cuándo entrar o cuándo no, mantenerte a distancia, hacerte el tema de los campamentos por lo de la marquita pasiva. Son varias cosas a tener en cuenta, ¿vale? Yo creo que Kindred es más para cuando sí que tienes un control muy bueno del microgame y el macrogame en general, y más en jungla. Luego, como que personaje, el tema de Kane, ¿vale? Me parece bestial. No sé si lo veis bien, porque es a la marquita de Tiermaker, pero bueno, yo creo que sí. Kane, el azul y el rojo, tenéis una guía perfecta en mi canal, muy, muy completa, al igual que Kha'Zix y al igual que Zack. ¿Subí la guía de Zack? ¿De Kindred? Sí, pero de Zack. Hostia, no me acuerdo. Bueno, da igual. Que por una parte está Kane, el Kane rojo y el azul, ¿vale? Ya sabéis, el azul va a asesino, el rojo tanque. Encima del tanque se cura un huevo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que me gusta la versatilidad. Siempre digo lo mismo. Me gusta que sea tan versátil Kane. Que no hay tanques en tu equipo, te haces el Kane rojo. Que hay mucho tanque en tu equipo y no tenéis daño, te haces el azul, ¿vale? Por eso mismo me gusta tanto Kane. Además, el meta actual está bastante bien. Evidentemente, como siempre digo, y con Kane sí que pasa siempre, hasta que no tienes la evolución, o sea, si eres el rojo o el azul, es un poco mierda, bajo mi opinión. Una vez ya tienes el azul y el rojo, ya es bestial el personaje. Así que nada, tiene bastante sustain en línea, puede llegar a tener o mucho CC si vas con el blanque, o muchísimo daño y mucha velocidad de movimiento si vas con el azul. Pero bueno, lo he dicho, un personaje muy completo. Tienes una guía completa en mi canal. Rammus, personaje del que no tengo guía y me la piden más de uno porque no hay guías casi de Rammus y la gente, pues bueno, me la pide y la tendré que traer. Es un personaje bastante sencillo, pero bueno, como hay mucha gente que empieza en el LoL, empieza en jungla sobre todo y se pide a campeones fáciles y uno de ellos es Rammus. Pesanje perfecto, además cuando el equipo enemigo tiene mucho AD, yo creo que es de las mejores junglas con diferencia de todo el juego. ¿Por qué? Porque le haces counter a todos los AD del juego. Entonces, si el equipo enemigo tiene muchos asesinos y mucho típico tirador y tal, te pillas un Rammus y le haces un counter bestial. Ya solo por lo W se pinchan al golpearte, tiene muchísimo CC, corre bastante y como pillas un AD es que le jode fastísimo. Así que cuando el equipo enemigo tenga mucho daño y poco tanque, Rammus suele ser la clave. Al menos, si hay mucho AD. Si hay mucho AP, el AP sí le hace counter. Y luego en la jungla la limpia relativamente rápido y no tiene complicación ninguna. Te pones a cuatro patas, suena mal, pero es así. Te pones a cuatro patas con lo W y ya los bichos hacen daño solo con golpearte. Tú le das de hostia, plas, plas, plas y ya está. Por otra parte, Lilia, personaje que o tienes manos con ella o no renta. Sí que es verdad que en este parche le van a aumentar el tema de la R, el tema del timing del sueño y eso se va a notar un huevo porque ya de por sí Lilia está rota. Pues con ese buffo se va a notar bastante más. Hacerme caso, sobre todo en el game que le suben un 0,5 segundos. Ahora diréis, mira, eso es poco. Tío, son 0,5 segundos más de CC, ¿no? Por lo que cuidado, cuidado con Lilia que va a subir bastante. El I sin persona GK o lo usas de puta madre o no me dice tanto la pena. ¿Qué pasó con el I sin? Evidentemente, en los bajos no tienes que ser el puto amo o con que sepas tirar buenas R y buenas Cuts ya está. Pero si quieres, si ya eres un elo medio alto pues sí que requiere de muchas más, muchas más mecánicas y ya no os lo digo por el tema del insecto porque muchos I sin dicen si no hago el insecto soy malo, ¿no tío? No tienes por qué hacer insecto siempre. Pero sí que es verdad que en momentos en los que tienes que tener una velocidad mental, una velocidad de reflejo bastante rápida para posicionarte bien junto con el Flash o el War o lo que coño sea, lo que coño quieras más bien, con la W y luego entonces tirar una buena R, dar a ver eso a la vez, etc. Digamos que tiene mucho potencial pero en el late game se desinfla bastante, eso sí que es verdad. En early game está muy bien, mid game bien, pero en el late game se empieza a desinflar. Pero aún así es un personaje con mucho potencial. B, personaje para mí, si ya se empieza en el LoL y quieres un personaje que aguante y a la vez haga daño y sea fácil, B entra bien, tiene mucho CC, tiene el tema Q, tiene el tema R que te hace interjetable y te pilla quieras o no, aunque hagas el Flash va por ti. Farmea súper bien, daño en área, para mí es de los mejorcitos, de los mejores campeones que hay ahora mismo, en meta actual. Evidentemente, saco ese asesino, Vs of Tank, no tienen que ver, pero es un personaje que si buscas una especie de off tank o sea sea un tanquecillo pero que haga mucho daño, Vs es la clave. Por otra parte, Viego, Viego yo lo consejo siempre y cuando ya sepas jugar al LoL con muchos personajes, o sea, tengas un conocimiento amplio de todos los personajes del LoL. Pues es un personaje que bueno, vale, te mata, se coge tu cuerpo, vale, eso suena mal, pero es así, se mete en tu cuerpo y te utiliza, y entonces tienes que saber cómo funciona ese campeón si quieres sacarle mayor rentabilidad. Por lo demás, no es un personaje complicado, vale, tiene mecánicas bastante simples y tiene bastante desliz, CC y demás y bastante daño. No está mal, yo lo aconsejo. Por truando, el personaje que la gente subestima a lo bestia, nadie se lo pilla, está roto de cojones, te mete unas hostias y el cabrón está al nivel LoL, le ves ahí dándote hostias y es que dices, tío, pero aquí coño es esto. Pasa incluso en línea, en línea, te toca contra un tanda y le dices, ah, mira, mira, mira esa Melee, le voy a pokear y como te pille con una Q y te empieza a dar de hostias, luego encima con el tema del hielo, entre el tema W que corre más y el tema del hielo que es el cipote ese que mete de hielo, dices, tío, como te pille con el CC y demás, te mete una tanda de hostias que flipas, encima luego con la R y las Q tienes muchísimo sustain, por lo que nunca subestiméis a este puto campeón, en serio, que la gente lo hace, no subestiméis, Maestro Yi, el problema que veo con Maestro Yi es que la gente se mete demasiado rápido, se creen que es Maestro Yi, pueden con todos y se meten muy rápido, esperad a que el equipo enemigo gaste las cosas con tu equipo y entonces tú terminas llegando al final, te haces una pentakill, quedas de guay, de bueno y ya está, es el truco que veo yo con Maestro Yi, sobre todo en hielos bajos, lo veo muchísimo, es que Yi está muy roto pero me mata, me mata mucho y es que lo veo, cuando hago coach privado lo veo un mazo y es en plan, tía es que te metes muy rápido, espérate, sangre fría, mente fría, mente tiburón, vende a tu equipo, que tu equipo se lleve todas las hostias, todo, que gasten todos los sumones, el equipo enemigo y luego ya te metes, cuando ya no tengan R's y mierdas, te metes y te haces penta, ya está, ya está, y luego vale, sí, a ver, evidentemente, el tema de usar bien la Q para cancelación de animación por parte de W, pero bueno, tenéis una guía en mi canal de Yi, o, bueno, estas sí son, no sé, creo que tengo que hacerla, pero bueno, aún así, tenéis una guía ya muy completa de Yi, que la hice hace tiempo, pero es que no cambia una mierda el personaje, vale, así que, Warwick, más de lo mismo, tenéis una guía, de Grandel no, por cierto, y de Vigo tampoco, de Visi y de Lissin también, y de Lilia no me acuerdo, bueno, es que son muchas guías al final, Warwick, personaje con muchísimo sustain, ya solo por la pasiva y la Q, ya te cagas, es que no muere en la puta vida, encima cuanto menos vida, más velocidad de ataque, y es que al final se nota, ves como revienta, bueno, hace velocidad de ataque, y hijo, te cagas, encima se regenera muchísimo, tiene muchísimo sustain, tiene el tema de la E, te mete un miedo encima en área, tiene el tema de la Q, que encima se puede ir con tu teleport, o con tu flash, me parece un personaje, con muchísimo potencia en una R, que te pille, te stun y, pues, te muere, te muere a palos, es que no hay más, evidentemente, lo solo aconsejar más en elos bajos, en elos altos, pues, sigue estando roto, vale, así que bueno, a él lo aconsejo más en elos bajos, porque por la facilidad que tiene, y la de sustain que tiene, porque he visto Warwick's bronces, pelarse contra alguien en un uno contra uno, y nada, dar básicos, y no saben ni usar la E ni nada, pero ganar, y decir, tío, es que está roto el hijo de puta, así que le veo bastante potencia, sobre todo a la gente de lo bajo, pero aún así, cualquier elos, personaje muy roto, vale, aguanta bastante, pero como siempre os digo, los personajes que son simples, que tienen mecánicas simples, en elos un poco más altos, suelen decaer un poco, también depende de cómo juega la persona, eso evidentemente, pero ya me entendéis, Xin Zhao, personaje bastante fácil, vale, gankear con él, ah bueno, eso sí, luego Warwick con la bonificación de velocidad de movimiento, de huele a sangre, y eso su puta madre, Xin Zhao, vale, personaje, te salta, tiene bastante CC, con el tema de la Q, luego tiene el tema de W, daño verdadero, encima, que ignora armadura y resistencia mágica, cosa muy importante, una R que empuja todo, menos al que estás dando, así que es como que creas una especie de, de campo, en el que no te pueden atacar, desde el exterior, pero tú sí puedes darle de hostias, al que se quede adentro, para empezar una teamfight, y hacerle focus a uno, es perfecto, es un personaje perfecto, y luego Diana, como AP no está mal, vale, tiene CC, y está más hecha para entrar en una media, una teamfight, y reventarte el orto, y eso de tener dos saltos, le facilita mucho el tema del gankeo, evidentemente, no tiene ningún desliz, sí, tiene el tema del salto, pero digo un desliz, que puedas hacer sin necesidad, bueno, lo puedes hacer también, pero, si no le tiras la Q bien, como deberías, entonces, se te jode la E, la E creo que es el salto, si no me equivoco, es que ahora estoy un poco, son tantos personajes, que estoy un poco, además que es bastante tarde, coño, pero bueno, lo he dicho, Diana, personaje, está bastante bien, en el meta actual, en jungla, parece ser que está dando muy buenos resultados, sobre todo el tema pasiva, le hace farmear bastante bien la jungla, sobre todo cuando hay muchos bichos, no, un campamento, como los pollitos, que son varios y eso, por otra, y luego, bueno, en una team fight, ya sabes, metes a todos, pum, luz lunar y su puta madre, los tengo que meter, creo que se llamaba así, si no, yo que sé, es una puta luna, es luz de una luna, así que, no sé si a luz lunar, me lo acabo de inventar, igual queda bien, luego por otra parte está Grapes, vale, de los tiradores, junto con Kindred, que aconsejo, Grapes ha bajado un poquito, pero bueno, sigue estando bastante bien, es un personaje con muchísimo daño, más del que la gente se cree, y eso desde el principio de la partida, eso no deja de ser un tirador, no tiene mucha distancia, como Kindred, pero tiene un daño, es como un alilo W, quien de Grapes es del mejorcito, y que se deja, una buena R, en toda la boca, y luego a Momo, vale, a Momo, una R que puede llegar a meterse a todo el equipo, y ayuda a todo el equipo en general, es muy tanque, se come todas las hostias, se aguanta como un cabrón, y encima tiene daño continuado, y es eso, una buena R a Momo en una team fight, y pasa como con Philistix, pero encima Philistix, es haciendo daño y tal, aunque a Momo les retiene, los demás campeones, que están en la A, yo los aconsejo, si, los aconsejo, pero si que es verdad, que os aconsejo mil veces más, los de la S, aunque por ejemplo, campeones como Eiko, o como Jax, o como Nocturne, Nocturne sobre todo, no está mal, vale, siempre y cuando sepas hacer Africa Farm, y al nivel 6, aprendas a banquear, 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 siempre que tengas el nivel 6, digamos que es un personaje, que es fácil de cojones, y en 0, como estás en una línea con la R, te tiras, pum, kill asegurada, y si no es kill, le gastas todos los summoners, y toda la hostia, digamos que es un personaje, con bastante potencial, pero bueno, no tiene tanto potencial, como otros muchos campeones, sobre todo los primeros, que veis en los de la S, y no voy a seguir hablando, de más campeones, porque si no, la guía se va a hacer eterna, si tenéis alguna pregunta, pues me lo hagáis en los comentarios, y si no respondo yo, seguramente la responda, alguien de los seguidores, que a lo mejor sepa, vale, muchas veces pasa, que responde gente, y luego ya me meto yo, diciendo, a ver, yo opino esto y esto, y tal, pero ya sabéis, acepto toda opinión, así que nada chicos, ya sabéis, muchas gracias por haberme visto, se agradece el tema de los likes, y los comentarios, y compartir el vídeo, que compartir es vivir, y como dije al principio, hago coach privado, para que haya gente, que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar, con cualquier campeón, o quiera aprender a jugar, con el micro game, y el macro game, vale, hay muchísimas estrategias, para eso en la descripción, contactar conmigo, o por Instagram, vale, es más, os aconsejo a todos, que me sigáis en Instagram, os lo pido, se agradecería el apoyo, en TikTok igual, y nada, también deciros, que tenéis, el link, de mi plataforma morada, vale, hago sorteos mensuales, evidentemente, estos días, no estoy haciendo directos, pero bueno, tranquilos, porque me pondría puto full, y de ahí, traeré gameplays, editados, y demás, y se viene, se viene una guay, en mi canal, así que nada chicos, irme siguiendo en Twitch, que terminaré haciendo directos, en breves, en un mes o así, más o menos, y espero veros, por mis directos, también deciros, que en la descripción, además de todo lo que os he dicho, ya tenéis un link, de Gbest, que son complementos vitamínicos, en forma gominola, vale, y bebidas energéticas, como esas que veis detrás, vale, os las aconsejo, 100%, vale, 100%, las tomo yo además, así que, la bebida energética, no, vale, porque, sí que es verdad, que soy epiléptico, vale, pero el tema de complementos vitamínicos, sí, me va bastante bien, yo al menos lo noto, sobre todo los off, porque son dos, están las rojas y las azules, yo no tomo las off, aún así, echarle un ojo, vale, por curiosidad, más que nada, y pues nada, todo un placer, muchísimas gracias, por haber visto el vídeo, y hasta el siguiente.